Muy buenas a todos mis queridos aliens, aquí estamos chicos en un nuevo vídeo de Roblox de Arsenal que teníamos que volver y hemos vuelto, porque teníamos que volver y hemos volvido, ¿no? Hemos volvido, hemos vuelto ¡Qué bien habla locazo! ¡Opale! Perfecto Quito 24 de vida y me revientan Me parece maravilloso Ya llevan 4 puntazos Toma Has pillado y ahora has cobrado un poco 61 de vida tengo, 90 y pico ¿Vale? No me lo creo, tío La misma persona me va a matar todo el rato No me lo creo, dos muertes y la misma persona las dos Yo no me tiro nada ¿Vale? Recargo arma ¿Vale? ¿No, tres muertes en la misma persona? No, no, por favor ¿Vale? ¡Hulo! Vale, pues nada, desde el lado Desde el lado me ha reventado la vida Pero entera O sea, lo que es reventar una vida, eso ha hecho Me cago en tu padre mil millones de veces, tío De las cuatro muertes, tres se estapaba Me cago yo en tu prima tres millones de veces Vale, le ha caído un rayo del cielo Pero no ha servido para nada, porque yo no le he dado Madre mía, que reventable me ha metido ese Vamos para allá Vale Vamos ¡Me cago! ¡Madre mía! ¿En serio? O sea, estaba cerca y ya me han vuelto a duplicar la distancia Es increíble Luego pillo una racha, me acerco y luego ya nada Vale, vaya dos que me he cargado ahí Ah, ya, otro Vale Vale Vamos Vale Le he dado, le he dado, le he dado Vale Vamos con cuidado Cuidado que ha volado uno Cuidado que puede volar otro Madre mía, le he metido 115 yo solo ¿Cuánta vida tiene? Va que le he dado 115 Vamos aquí No puede ser No puede ser Disparo dos y luego a la shit Tío, me saca mucha ventaja Están siendo partidas de mucha pena Madre mía Me lo cargué Pero como he muerto yo también Nada Me he matado yo mismo No me suma al punto Qué desgraciado soy Qué desgraciado, tío No me lo creo Me lo han quitado, tío Vamos Vale No me lo creo Oye Y el que lleva 29 o 30 puntos Ese tío ¿Qué es, tío? ¿O algo o qué? Ese hombre ¿Quién es, tío? 32 Pero tío Si se las consigue Como si nada O sea, esto no es normal Madre mía No se los ha visto ni venir Dios No me lo creo No me lo estoy creyendo De verdad lo digo Es una partida de gente mala, tío Pero es que estoy jugando pésimo Lo vemos No me lo creo, tío Por la espalda Perdonad que me calle, ¿vale? En este juego Pero es que necesito concentrarme Por lo malo que soy Vale No me lo puedo creer, chaval No me lo puedo creer Me he puesto en su cara Para que me mate Es que es increíble Es increíble lo malo que soy Muy increíble Vamos Pues, chaval ¿Dónde está? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Estoy remontando bastante El tío no está matando Y no voy a ganar la partida Por un gol, ¿verdad? Tío, justo cuando disparo Me lo quitan No me lo puedo creer Soy pestoso Soy malísimamente malo, tío Si es que soy la peste De este juego, yo Me da vergüenza jugar aquí ya ¿Vale? ¡Claro! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía que iba a ser yo El primero en caer Si es que soy un desgraciado Me cago en la madre Que me parió, tío Vale ¡No! ¡Toma! ¡Toma por culo! Tengo que matar con esto ahora No me fastidies ¡No! Justo cuando llego Al nivel 32 Justo cuando llego Al final del todo, chicos Justo cuando llego Le da por matar Al desgraciado este Me cago en ti Toda la partida ahí Que parecía que iba a remontarla Y le da por matar En el último momento Vete a tomar Por donde amargan los pepinos Me cago yo En la madre Que me parió Y mi suerte No me lo creo Vaya engaño de partida, tío O sea, llevaba ventaja Para ganar hace media hora Ibai activa O sea, Ibai activa Ibai mata Cuando yo estaba con el cuchillo Anda ya Vete por ahí, tío Es que no, 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 no Tío, este mapa es un poco No Con el sniper de primera No, por favor Que yo aquí me estanco Yo aquí me estanco Y no gano Va, si es que están todos muertos No puede ser No puede ser Es que soy la peste Si es que soy la peste Esa que huele mal A diarrea pura Eso soy yo en este juego Eso soy yo Mira, sale, sale ahora Cuando me ve Cuando me ve Vale Pero, tío Yo no me los veo venir, eh Yo no veo venir a la gente Os lo prometo Yo no veo de donde vienen O sea, increíble Vamos Vamos No puede ser ¿Por dónde? ¿Del lateral? Si no había nadie Si yo venía de ahí ¿Qué me estás contando? Vale Si me los quitan, tío Si es que me los quitan Y si no me los quitan Me matan ellos Adiós Madre mía Vaya giro, vaya giro De reflejos Mira, mira El que va con 16 Es que va sobrado Y luego creo que con el cuchillo Será malísimo O no entiendo el porqué Pero luego no los matamos Tío, pero queréis dejar a alguno con vida Me cago en la madre ¿Dónde vas a ver el compi, loco? ¡Lol! Chavales, que esto va a ser de sustos Es que esto va a ser de sustos Me cago yo en este juego, tío Esto es peor que un juego de miedo A tomar por culo A tomar por culo ¡Eh! ¡Sí le he dado! ¡Sí le he dado! ¡Le he dado, tío! ¡Le he dado! No, a repartir pizza No, tío Pizza, pizza Comida, comida Riga, comida Toma, chaval Se ha matado la pizza Me hice demasiado Vamos No me lo creo Alguien por detrás Espalderos, tío ¡Pero dale! Pero dale Dale, espalderos ese No me lo creo Si te estoy... Y me da con la pizza No me lo creo Que me mata con la pizza Yo con una pistola láser Una escopeta láser de mierda No le consigo dar Y él con la pizza me revienta, tío No me cargará ninguno Los he tocado a todos Para dejárselos en bandeja a otro Le he dado a todo Dios y no me cargo a ninguno Yo me cago en mi suerte, tío En mi suerte Me giño yo Vale, vale Vale, vale Muy bien Muy bien Venga, hombre Vete a cagar Nada, que lo voy a dejar por aquí, chicos Me estoy cabreando muchísimo En serio os lo digo, eh Y la partida tampoco Que sea pésima Es bastante mala Pero no la peor Hostia Hostia Rodeado, chavales Rodeado que estaba yo ahí He estado rodeadísimo Me cago en la madre Que me parió ¿Por qué tengo tan mala puntería? Qué mala puntería Me cago en este, tío Pues nada, chicos Hasta aquí hemos llegado Malas partidas tan pocas que hayan sido Considero que sí Porque esta gente es muy buena No habrá percibido su tío todavía Así que nada Reventad el botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito Juro, espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor